¡Bienes! Ciego das la vista, al mundo haces hablar Y aún en las entrañas, obras secretas, haces muy bien Con mano poderosa, invisible, que transforma y da vida al que ha muerto ¿Cómo puede el hombre entender sus obras si no conoce al Dios de amor? ¿Cómo puede el hombre decir que no existe Dios? ¿Cómo puede el hombre entender sus obras si no conoce al Dios de amor? ¿Cómo puede entender todas aquellas cosas que aún el hombre no puede ver? Su gran misericordia, su fiel y mucho amor Lo digo estoy seguro, pues lo conozco, es mi amigo fiel Me cuida, me sostiene, me exhorta, me mima, me habla al oído Y aún en los secretos, sus maravillas me reveló ¿Cómo podré negarlo si él habita mi corazón? ¿Cómo podré negarlo si él habita mi corazón? ¿Cómo podré negarlo si él habita mi corazón?